¿Cómo veo? ¿Cómo veo, plebe? ¿Maquillaje? ¿Todo bien? ¿Tan tarde? Apenas así. Buenos días a todos. Para mí, buenos días. Está vergonzoso. Venga, se me salga de aquí. ¿Cómo lo va a querer? ¿De todo? ¿Lo quiere volador a terrestre? Volador. Mire. Buena lección. Ok. Ahí le va. Voy a hacerlo lento para que vean que... Que este va que... Ahí está. Con todo. Lento, lento. Para que tú te vas a sorprendernos con la velocidad. One, two, three. Espérame. Ahí está, me está. Como que siempre se pone nervioso y impone la cámara. Esa luz... Ahí tiene, mira, mi correcía. Parte de tu familia. ¿Qué se hacen? Tus compas, tus amigos. Entonces, este doble se lo quise yo compartir a varios. Se llama el Special Estilo Paris. Paris. ¿Por qué? Porque es un doble soñado, señores. Es un pan semi-dorado. Ok, brother. Entonces, aquí está. Ahora procedo a hacer el... Una especie de aderezo. Oh, que es el apicio. Sí. 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 Uh. Esto lo estoy sacando a nivel mundial. Más de 20 años guardándolo en secreto. Y no más porque me quedaron bien. No más por eso, plebese. No más. No más, dame un favor el que me lo piratee. No cobre extra. No cobre extra, por favor. Yo creo que es el primer lugar donde aquí el doguero me hace todo. Todo, ya no le voy a echar nada porque ya le echaste todo. Todo lo que se ocupa. Así es, bro. ¿Volador? O bueno. Ahí va. ¡Pum! O me recomiendas ponerle más cosas todavía. Te recomiendo que le pongas, este, aguacate. Tengo un aderezo totalmente nuevo. Lo nuevo es un ingrediente de nosotros, un ingrediente de la casa. ¿Me acompañas? Claro, sí. Tú, échale también. Ánimo. Aguacatito. Eh, ¿no le hicieron agua, eh? Así lo hacemos en agua. ¿Ese qué es? Este, no te lo voy a decir, este. Este nada más es un aderezo con cebolla. Porque tiene muchos ingredientes. Ok. Va a ser como el secreto. Este, le podríamos poner cebolla con mantequilla. Y ya dije. Oye, ¿cómo me da risa si le pegas una mordida a tú mantequilla? Creo que sería un troquecito de chile y vinagre licuado. Un poquito nada más. Ese. Y vamos a ponerle su quesito blanco. Ay, ahí está, mire, cabrón. Ánimo. Ánimo. Bien, eh. ¿Este, cómo cuánto anda? Así, el special. Pues mira, yo insisto, casi no lo, casi, se lo hago solamente a, a clientes, a clientes acá. A clientes que mira, ya me conocen, plebes, que yo no les cobro extra por hacer esto. Es nada más para chipilonearlos, para consentirlos, pero es como si fuese un doble winnie. Perdón, es como un special, saldría el especial en 50 pesos. Bueno, ahí nos había faltado algo, ¿no? Sí, le pido una esculpa, lo que pasa es que se impone a Montegrin, este, me puse nervioso al final. Esa es una capita de queso de los ojos, dice, de queso chihuahua. Es correcto, queso chihuahua a los ojos. Qué maniaco. Oye, ya, ya, cerramos con broche de oro este dobo, señores. Este dobo es algo único, eh, así de pura vista. La preparación ya es única, ¿no? Con todo lo que le echaste. Wow, como cuántos ingredientes le pusiste, hijo, no, 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 perdí la cuenta. No, eso son muchos. A ver, vamos a poner una mordidona, amigos. Espérate, le falta su... Nalgada. Ánimo. Qué pedo con esta cosa, güey. Qué rollo, güey. La mezcla de sabores, ingredientes. Está bien rifado. Se los juro, amigos. Este dobo está bien especial. Aquí con el Compa Master. Dobo volador. El Winnie volador. Winnie volador. Aquí se la rifa, aquí vienes. Pienes que te haga volador el Winnie. Oigan, en serio que esta combinación está especial. Este dobo no te lo encuentras en ningún lado en Hermosillo, eh. Esto sí es completamente único.